Bueno, pues ya volvemos aquí en Pelotas con una joya del deporte mexicano con Fernando Platas. ¿Individual o sincronizado? Híjole, individual. La verdad es que cuando... ¿Porque el triunfo es nada más para ti o no por eso? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi época fue cuando todas las pruebas eran individuales. Ajá. Y justo para el 2000, los primeros años por ahí del 97, 98, el tema de clavos sincronizados pues ya era una prueba oficial y tenía mucho... La verdad tuvo mucha importancia para el movimiento olímpico, pero me era muy complicado. O sea, yo decía, híjole, es que ¿cómo le cuento, cómo me pongo de acuerdo? Para el 2000 ya lo hicimos para Copa del Mundo y no sabes qué divertido es. O sea, pero nunca lo terminé de ver como esa gran competencia, sino fue divertidísimo. Era padrísimo competir con mi compañero y tratar de hacer que nuestro trabajo brillara. ¿Se quita, les traes un poco? Sí, lo compartes. Cuando estás allá arriba, Fernando, en las Olimpiadas, ¿le rezas a alguien? O cuando vas por las escaleras o cuando te estás secando o cuando están dando la primera calificación y van a echar muchos clavados, ¿a quién le dices échame la mano? Híjole, ¿sabes qué? Yo siempre que me levantaba yo decía que, pues ahora sí que Dios nos da el regalo más preciado que es poder iniciar un día, ¿no? Ya depende de nosotros qué podamos hacer. Entonces, cuando yo llegaba a la alberca, literalmente yo disfrutaba lo que estaba haciendo. Había mucho estrés, claro. La mano te tiembla, el corazón sientes que se te sale. Volteas a ver una tribuna que son más de 15 mil espectadores, las cámaras, pero es el momento ideal. Y la onda esta de estar casi en pelotas, ahora sí en pelotas, casi encuerado, ¿no influye? ¿No importa? No, no importa. ¿Cuántate das? O sea, estás, literalmente estás disfrutando por lo que has tratado de hacer tantos años, ¿no? Porque pocas veces te puedes parar en un trampolín, voltar a ver a los jueces y ser una posibilidad de medallista olímpico. Entonces, lo tienes que disfrutar, es un momento único. Bueno, y de repente se escucha una voz de hombre o de mujer que dice México en diferentes países y arre. Ahí va Fernando Platas delante con la bandera. La medalla olímpica es padrísimo. Es un momento como que muy, muy competitivo, pero el entrar al estadio con la bandera, de por sí me cuesta trabajo sonreír. No podía parar, o sea, no podía parar, o sea, es una alegría que literalmente la estás viviendo con toda la delegación. ¿Qué sientes ahorita que te lo recordamos? Vuelven a sudar las manos. Recuerdas literalmente que se siente caminar hasta adelante la delegación, ver todas las cámaras, la gente, y vuelvas a ver la pantalla esta enorme del estadio y está tu cara con tu nombre, abajo dice México. Y lo primero que la verdad que piensas es no me vaya a caer, no me vaya a caer, porque seguramente me van a cargar la mochila allí en casa. Y hay muchos lugares, bueno, esto fue en dos ocasiones, pero ha habido varias Olimpiadas donde ha competido Fernando Platas. ¿En qué, en cuál de estos países, a los muchos que ha sido, en Juegos Olímpicos te quedarías a vivir? Híjole, primero no cambiaría México, la verdad, se me hace complicado pensar estar en otro país. Australia significó, obviamente personalmente, significó mucho para mí y aparte para el deporte, el deporte nacional de Australia es la natación, entonces el trato a los clavadistas, al tema de la natación era impresionante. Barcelona fue uno de los Juegos Olímpicos que disfruté muchísimo. No disfruté la parte de competencia, me costó trabajo, mis primeros Juegos Olímpicos, pero la ciudad, el movimiento olímpico fue una maravilla, ¿no? Pero definitivamente como México no hay dosis, no es chorro, ¿no? Oye, Fernando, ¿qué duele más, perder una medalla o perder la candidatura? Darte un panzazo. Darte un panzazo. Sí. O sea, la política no te importa tanto, por la respuesta, digo, porque... No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que cuando eres un atleta aprendes a ganar y a perder. Ajá. Y entonces el tema de... Pues vayamos a mandar a todos los políticos primero que aprendan un poquito de eso, ¿no? Porque aparte aprendes a competir con amigos, porque con los compañeros que estás compitiendo para un selectivo, es tu cuate de toda la vida, al ruso que conociste desde el 89, la misma generación de chinos, compites con tus amigos, ¿no? Y yo creo que una persona que aprende a digerir cuando tiene un fallo, simplemente se está superando a sí mismo, ¿no? Y la verdad, es más penoso caer de panza y quisieras que se hiciera una puerta abajo de la alberca para salir por ahí, ¿no? ¿Está viciada la política? ¿No te gustó? Digo, estabas metido un poquito, no como estabas metido en el agua. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó, me gustó, pero por el servicio público. Me gustó porque el tema de cultura física, sigo insistiendo que es una herramienta de vida. ¿Qué dirías para que creyéramos eso? O sea, para que le creamos a Fernando Platas. Yo te creo, ¿no? Pero todo el mundo que dice, yo por mi país, yo por eso, ya no les crees. Tristemente ya no le crees a nadie. ¿Por qué sí te debemos de creer a ti? Mira, yo creo que yo tengo mi visión personal y sé que lo que a mí me ha enseñado la vida me ha funcionado. Y yo sobre todo creo que el tema que tenemos que buscar es calidad de vida, ¿no? Más allá de todas estas cosas, como tú dices, que ya están desgastadas, a veces que las cosas básicas, las cosas de educación, la cosa de un tema de cultura, se nos olvida. Y creo que ahí es la esencia de poder cambiar las cosas y hacer las cosas bien. Perfecto. Bueno, pues este gran tipo que tengo aquí en Pelotas volverá después de la pausa. Pelotas volverá después de la pausa.